1, 2, 3, 2, 1 Empezamos con amor Humor Y contigo yo me cago de humor Me pumo humo para como lo mato Y porque yo no tengo y quiero desamor Tienes cara que desde los 9 meses te confundieron con Quiste Y que tu vida es tan triste que lo publicaron en Chichiste Mi vida es tan triste que el recoche de su madre Mis índicos amigos fueron los impes Ah, si, triste su vida Te he preguntado, sanazo No te dieron amor por lo visto Hermano, si me hablas no te voy a dejar invisto Yo no soy sanazo, te lo digo Por si acaso, quiero ganarte un pichu de alapazo Es que tu no sabes lo que yo te hago Para mi tu rap es un chiste Nunca va a ser alaratazo Ay, ya, yo que hago, sanazo Para mi eres un sanazo, no improvisas bien La temática nunca la tocaste Te voy a dar amor, pero con R.A.P Hola, toqué como tu germa que se me quiso regalar Eso me pareció una de las bromas más Que me quisieron hacer acá en Arequipa Pero quieres saber una cosa Hace tiempo me llevas siguiendo tu viejita Ay, tranquilo Que este no me colma Todos los caminos siempre llevan a Roma Pero papi, este te da un consolador Yo en el amor soy un actor Y todos los caminos me llevan a Roma Entonces porque cada vez que salgo a todos los casos Tu vieja me espera con la casa sola Yo no llego allá Me invito a un ron con Coca-Cola Nada, con Coca-Cola Pero este aporta poco ahora Más bien le mando a la horca 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 Cambiaron por un chicle Ahora vive con padres adoptivos Resentidos porque no puede ganarme Ni siquiera el mismo se ha entendido Tiempo hermanos, tiempo